Y esto dice, suena con amor Santa Santa Ríos ¿Dónde está? Los amigos, no están ahí ¿Dónde lo ven, señores? Ahora, la palma sale y la se moriré Esquilita, linda Recuerdo de amor Fue algo con mate Recuerdo de amor Cada vez que pasó Me pongo a llorar Cada vez que pasó Me pongo a llorar ¡Cómonos! ¡Cómonos! Esco, loco ¡No no a quien está! ¡No no a quien está! ¡No no a quien está! ¡Cómonos! 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 ¡Todo a la piscina! ¡Ales, ¿tú tienes? ¡Sí, sí, sí! Marones salto! Soltando! Barones salto! Soltando! Soltando! Para este marido, todo! Y este marido, todo! Y este marido, todo! Y esa! Y esa! Para las familias! Para las familias, al quegua! Arriba Los palos de arriba Los palos de arriba Cervecitas de gran Toma y quemar un chus Roncito cartario Toma y quemar un chus Y mapa hay capas Y una rima de apart Y mapa hay capas Y una rima de apart Es que en la chapepas Soy hariconeñas En la huida y tapas Soy hariconeñas Nunca voy a hacer Voy a hacer un rima Nunca voy a hacer un rima En la huida y tapas ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Como la mañana mujer a la casca! ¡Los palos de arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba las mujeres! ¡Toda las mujeres! ¡Toda la vida lo decían! ¡Arriba siempre! ¡енерamos! ¡Y arriba usará neta! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Epa! ¡Todas sea las mujeres! ¡Pueltas arriba! ¡Los palos de arriba! ¿Cómo poden? ¡Los palos?! ¡Los palos! ¡Los palos! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Sátano! Arriba, saltando, arriba, saltando, arriba Chulay, chulay, Víctor Gispe, esa Chulito, la vida se goza Con cariño, con la mamita Francisca Gispe Desde canas, arriba, chulay, ahora Besta tu boquita, que pasa Y el me dejaba, esos tus ojitos Y ayer me miraba, mañana más tarde Miraba a otro, mañana más tarde Besara a otro, huasi la doyata Agua caña huasi, huasi la doyata Agua caña huasi, huasi la doyata Chulay, chulay, no aguate Daitama, magiaima, pasa con el alba Beso, un, dos, tres, sacando Arriba las mujeres, arriba las mujeres Con la cara, mujeres, dice Dino, roja huasi, dato Buena huasi, dato Buena huasi, dato Buena huasi, dato Cinturita, calorita Cinturita, calorita Cinturita, calorita Mamacita Joder Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Víctor De que va a estar arriba Con la mano Sali en la llave Esquina hermita Recuerdo de amores Fue el lobo con ante Recuerdo de amores Y cada vez que pasó Me tocó a llorar cada vez que pasó Me tocó a llorar ¡Arriba, os haréis! ¡Arriba, os haréis! ¡Arriba, chiquita, baila! ¡Roja, chiquita, roja! ¡Baila, chiquita, baila! ¡Y tú el migo! ¡Sentas a la rispa! ¡Sentas a la rispa! ¡Cinturita, calorita! ¡Y arriba la cara dice! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelitas? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo lo mochamos? ¡Esa vuelta encima! ¡Otra vuelta encima! ¡Esa vuelta encima! ¡Otra vuelta encima! ¡Otra vuelta encima! ¡Feliz Hacerba! ¡Venlo! ¡Metita, metita! ¡Metita, metita!